¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo video. Por aquí les traigo un nuevo set. Como vieron, un set corto, igual de temporada. Estuvieron viendo la miniatura de este video. Como pueden ver, estoy utilizando la punta que les dije en el video pasado, que la compré en un paquetito que es de Dry Manicure de la marca Lovely Nails. Yo la conseguí en Facebook porque yo contacté a una chica en Facebook que ahí los vendía. La verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero por si les interesa, bueno, con esta me estoy apoyando para limar lo que es la placa de la uña. Recuerden que los limados son superficiales. En ningún momento desgastamos la uña natural. Es mentira que entre más limemos, más se diera el producto. Así que no, tengan mucho, mucho cuidado con eso. Y recuerden que los limados deben de ser suavecitos. Entonces me estoy acomodando también con esta o a veces con los barrilitos. Y bueno, ahí voy más o menos. Después de haber limado lo que es la placa, voy a estar dándole forma, un poquito de forma a la uña natural. Recuerden que a mí me gusta limar redondito. Para que cuando yo ponga mi forma para escultura, pues obviamente pone bonito y no me cueste trabajo. Esa es mi manera de trabajar. Ya saben que eso es lo que yo les comparto. Así que, pues bueno, es como tómenlo en cuenta. Por si en algún momento a lo mejor se les ocurra, no me dijo tal cosa y vamos a ver si es cierto. Retiro un poquito el exceso de polvo y voy a estar quitando lo que se me estuvo levantando de cutícula. Recuerden que yo no hago ningún tipo de manicura. O sea, si buscan un trabajo perfecto o una manicura perfecta y profunda, este no es el canal. Yo simplemente retiro lo que se levanta para que mi trabajo se vea un poco más limpio. Pero no me dedico a hacer ningún tipo de manicura, como lo acabo de repetir. Así que, bueno, ténganlo presente. Solo lo hago para que, pues obviamente al momento de aplicar y pues para las fotos y así, pues se vea un poco más decente. Voy a estar utilizando dos acrílicos, el acrílico natural y el acrílico creamy white de la marca Organic Nails. Aquí ya van a ver que tengo las uñas con sus formas para escultura y voy a estar aplicando el primer igual de la marca Organic Nails. Voy a estar aplicando dos capitas en cada uña. Sobre Organic Nails, pues bueno, es una marca que tengo muchísimo tiempo utilizándola. Es una de mis marcas, híjole, favoritas. Me ven utilizar muchas marcas, pero esta, por ejemplo, es con la que tengo mucho más tiempo trabajando. Porque mi mamá cuando me regaló mi primer kit de uñas, pues obviamente era de Organic. Entonces desde ahí empecé a conocerlo, a adaptarme, a desperdiciarlo, porque pues no sabía. En cuestión de básicos, simplemente no los cambio. Sus básicos a mí personalmente a mí me gustan. Y pues bueno, los disfruto, ¿sí? Los sigo comprando sin ningún detalle. En México, pues obviamente es una marca que es cara, pero la verdad es que son productos buenos. También hay productos económicos. Yo manejo productos económicos que también son muy buenos, ¿sí? Pero bueno, yo solamente aquí les comparto todas las cosas que pues obviamente utilizo. Estoy utilizando mi pincel del número 10 de la marca Exotic. Y como vieron, la primer perla la estuve utilizando, casi cubrí toda la uña. Pero para hacer la extensión, esta segunda perla, vean que se me expandió. ¿Por qué no le di buen tiempo de pose? Bien tiempo de pose. Entonces estaba como un poquito fresco ese día. Entonces por eso se me escurrió. Vean que en ese momento paso a limpiarlo. No espero ya que llegue el momento de limar. Simplemente lo limpio en ese momento. Porque si no, por ahí se nos empieza a filtrar el agua, se nos empieza a desprender, se nos empieza a aturar con el cabello porque está levantado. Esos son los desprendimientos prematuros porque no sellamos bien la zona de cutícula. Para las siguientes cuatro uñas restantes voy a estar aplicando el acrílico natural. El acrílico natural me gusta aplicarlo cuando voy a hacer esmaltados. Por ejemplo, aquí voy a, bueno, estoy como que buscando un efecto de que no necesito un color tan sólido. El gel se me promete que voy a estar aplicando más adelante. Solamente necesito un color muy natural que se vea muy sutil, muy bonito. Y con el acrílico natural la verdad es que me encanta. Es un básico que sí o sí deben de tener. Y por cierto, para las que sean de México, ahí abajito en la cajita de información les dejo un link que es del CCO. Que es el Centro de Capacitación Organic Nails de Monterrey. Es un distribuidor autorizado. No hace envíos a, solamente, perdón, solamente hace envíos a la República Mexicana. No hace envíos internacionales por el momento. Pero es seguro. También por ahí tienen lo que son talleres, cursos. A veces puede que en línea. En línea depende, si están en aquella zona, pues también pueden pasar a comprarlos. Allá abajito les digo en la cajita de información, les dejo el link donde ustedes se pueden echar un clavado. Pueden verlo si les interesa, por si gustan pasar, ya saben. Bueno, aquí voy a estar haciendo lo mismo en las uñitas. Voy a estar poniendo la pinzita una vez que acabe para, pues obviamente, que se cierre un poquito lo que es la punta. Que se marque un poquito la curvatura C. A veces lo hago, a veces no lo hago. A veces siento que con las formas para escultura podemos hacer la curvatura C. Pero, pues bueno, eso es cuestión de, como que, de mis clientes. Por ejemplo, yo ya las conozco, ya sé más o menos cómo les gusta. Entonces, más o menos así me voy apoyando para trabajar. Por cierto, allá abajito igual, en la cajita de información, les dejo mis redes sociales. Ya saben que son bienvenidas. Me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok, por si gustan pasar. Igual, a las que sean nuevos a este canal, las invito a que se suscriban. En donde dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Ya que, para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Se supone que esa es la función. Así que, pues bueno, a las que estén, pues recientemente aquí, bienvenidas. Gracias por estar aquí. A las que ya tienen conmigo bastante tiempo, muchas, muchas gracias. Saben que infinitas gracias por seguir aquí, por el apoyo, por todo su cariño. Por todas las cosas bonitas que me dicen. En todo el tiempo. Hay muchísimas de ustedes que siento que ya somos amiguísimas. Muchas, muchas. Las aprecio, demasiado aprecio que sigan aquí. Que me sigan literalmente. Entonces, gracias. Igual, para las que sean principiantes, ahí abajito. Hay un link que se llama, bueno, tengo el, como el nombre de curso de uñas acrílicas. Que es para principiantes. Quizás algunas cosas les pueden servir. Así que también las invito a que pasen por ahí. Y para que, pues bueno, si están comenzando en este hermoso mundo de las uñas. Se apoyen con algunos videos que ya son un poquito viejitos. Que espero renovarlos este año. Y pues bueno, para que les sirva de algo. Por si por ahí se les fue algo. Por si quieren poner en práctica algo de lo que les platico ahí. Y pues adelante, ahí abajito lo pueden encontrar también. Y pues adelante y abajito lo pueden encontrar también. En esta ocasión estuve omitiendo el limado. Pero pues muchos videos, muchos videos ya han visto el limado. Aquí estoy aplicando base. Que después dije, ¿por qué estoy aplicando base? Pero bueno, estoy aplicando una capita de base sobre mi acrílico ya limado. Y lo voy a estar metiendo a curar a la lámpara por un minuto. Siento que no era necesario. Hay ocasiones que lo hago. Hay ocasiones que no lo hago. Lo he venido como adaptando en estos momentos. Pero pues bueno, la capa debe de ser delgada. Que nos quede una capa uniforme. Metemos a curar la lámpara por un minuto. Y después voy a estar utilizando un tono que es semi-translúcido. Bueno, translúcido, por así decirlo. Es un cover también de Organic Nails. Pero de gel semi-permanentes. Es un cover muy bonito. A mí me encanta ese cover. Yo creo que es de mis favoritos. Y de este solo voy a estar aplicando una capita en las cuatro uñitas nada más. Es el Creamy Rose. Es el 117. Y yo lo compré en la presentación de 7.5 mililitros. Porque la verdad es que para acabarnos uno de 15 mililitros. Solamente que el blanco, el negro, el rojo. O sea, como que los colores más básicos. Los primarios, por ejemplo. Son los que probablemente me acabaría. Pero este sin duda es muy bueno. Les digo, estaba yo buscando esto. Que se vieran muy naturales las uñas. Entonces es ideal. Me encanta. Voy a estar metiendo a curar a la lámpara por un minuto de nuevo. Por cierto, antes de introducir a la lámpara con un pincelito que tengo yo por ahí. Lo humedezco con Synergy Wipe. Luego le retiro el exceso de humedad y limpio lo que es zona de piel por si llegamos a tocar con el gel. Voy a estar utilizando este tono de Madame Glam. Por ahí les puse el nombre para que le pongan pausa. Es un glitter que, híjole, yo creo que este es mi top uno de los glitters que tengo. No tengo muchos glitters en gel, pero este sin duda me encanta mucho, mucho. La verdad es que el video no le hace justicia a lo hermoso que es. Voy a estar haciendo un difuminado entre suñitas, el dedo medio, el índice y el pulgar. Voy a estar aplicando con la misma brocha de mi gel semipermanente en la puntita como estuvieron viendo. Y después con un liner estoy jalando para que se haga ese difuminado muy sutil, muy bonito. La verdad a mí me encantó. Y meto a curar a la lámpara por un minuto. Una vez que sale voy a estar aplicando ya lo que es el top coat, el brillo final. Porque pues a estas uñitas ya no les voy a estar haciendo absolutamente nada. Y nuevamente entramos a cabina o metemos a lámpara por un minuto. Para los dedos anulares en uno voy a estar haciendo un pinito que es bastante abstracto y bastante sencillo. Y para el otro anular voy a estar haciendo una esfera con ayuda de, bueno me voy a estar apoyando de unos cristalitos. Con el mismo glitter que estuve utilizando para hacer el difuminado voy a estar haciendo la silueta. Les digo que es un pinito abstracto. Y con ese voy a estar haciendo el pinito con ayuda de este liner. Y lo voy a estar metiendo a la lámpara por 30 segundos. Para la esfera en el otro dedo anular voy a estar apoyándome con gel de construcción. Porque con ese me apoyo para, bueno, pegar los cristales. Entonces con este mismo y con otro liner voy a estar haciendo un circulito que va a estar simulando lo que es la esfera. Y de ahí voy a estar aplicando unos cristalitos en tono blancos. Para, pues bueno, darle forma. Y voy a estar utilizando tres cristales que son de los más pequeñitos. No me acuerdo de los números, pero son los más pequeñitos. Y una vez que ya estén todos, todos adheridos y pues con la formita así redondita, los voy a estar metiendo a curar la lámpara por dos minutos. Yo el gel de construcción lo meto a curar por dos minutos. Así es como siento que me funciona más. Porque como es un poco más rígido, entonces tarda un poquito más en curar bien. Así que hay que tener cuidado con eso. Una vez que salió de lámpara voy a estar haciendo con apoyo de mi liner y gel semipermanente o painting gel en tono blanco. Unas líneas como simulando las esquinitas del arbolito y unos puntitos también en lo que son pues al costado, abajo y arriba. Y lo meto a curar a la lámpara. Para la esfera voy a estarle dando pues obviamente la forma de esfera, delineando lo que es el circulito. Voy a estar haciendo listón, pues solamente blanco y el moñito por ahí también bastante abstracto. Y lo voy a estar metiendo a curar a la lámpara nuevamente por un minuto. Y por cierto, esto que no va a aparecer en el video, una vez que salen, también les aplico top coat y meto a curar. Se me olvidó o no sé en qué momento, luego dejo de grabar porque pues si no, no puedo estar corriendo tanto tiempo para que me dé tiempo de seguir grabando pues obviamente más videos a mis clientas. Entonces, paciencia, por favor. Una vez que sale para el dedo meñique voy a estar utilizando el efecto, bueno voy a estar haciendo el efecto sugar. Y con apoyo de este glitter que es el traditional de Organic Nails, que es un tono prismático y muy muy finito. Y con apoyo también de mi gel de construcción voy a estar aplicando una capa uniforme y después con ya sea un empujador de cutícula o en este caso el pincel de abanico voy a estar espolvoreando. Y una vez que quede uniforme ya toda la uñita bien cubierta, le retiro el exceso y voy a meter a curar la lámpara por dos minutos. Una vez que salga le puedo retirar todo el exceso que no se haya adherido, que haya quedado hasta arriba con un cepillito. Y pues bueno prácticamente esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, las veo en redes sociales y las leo ahí abajito en los comentarios. Espero que les haya gustado esta propuesta y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!